¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No vive! ¡Aquí viene el rojo en el abismo y va a ganar todo! ¡Aquí viene el rojo en el abismo y va a ganar todo! ¡Aquí viene el rojo en el abismo! ¡Aquí viene el rojo en el abismo y va a ganar todo! ¡Aquí viene el rojo en el abismo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Propia! ¡Vamos, gare! ¡Gapitano! ¡Booool! ¡El nostro capitano! ¡Gapitano! 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 Cristian Foto Federico. A la Luzi Federico. Velo de 4 minutos que habrán el primer tiempo brillado su Luzi de Aulici. A la Luzi de Aulici, a la Luzi de Aulici, a la Luzi de Aulici. A la Luzi de Aulici, a la Luzi de Aulici. A la Luzi de Aulici, a la Luzi de Aulici. 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Si sona tú, me duele, me duele, me duele! ¡Gracias! 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 ¡A Criminal vs Teplano! ¡Andrea no sbaglia! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo Mario! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Almeno le parolazze, no? ¡La parola de Valensicure, le soffino! ¡Gracias! ¡Lo apredona! Daniel Scholli 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 ¡Lamos! 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 ¡Vamos, ¡Lamos! ¡Vamos! ¡Ven a la conclusión! ¡Diumpir el venido! ¡Gracias! 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 ¡Solo con las parrucas! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, y a tíos lujo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!